El caso de Bolivia Es un tanto distinto, es un país encantador Bolivia, es un país que tiene una diversidad muy rica, un territorio más grande que el nuestro, tremendamente rico, una población multicultural y una situación bastante diversa entre las distintas regiones de Bolivia. La relación chileno-boliviana, si bien la tenemos desde la época de la guerra, fue el culpable de la guerra. Por Bolivia entró el Perú a la guerra, pero Bolivia terminó pronto la guerra, o sea, en el caso boliviano no hubo el problema que tenemos hasta el día de hoy con familias peruanas que recuerdan la llegada de las tropas chilenas en dos o en tres oportunidades a Lima. Pero en el caso de Bolivia eso no existe. Sin embargo, está una situación pendiente que ha ido creciendo y que es el tema del mar, que más que una realidad, realidad es el que no tienen mar. Pero que el mar les pueda entregar lo que ellos esperan, que el mar les dé, eso prácticamente no es así. Es un gran sueño de llegar a tener el mar. Pero el mar lo pueden tener de diversas maneras. Ahí también pensamos nosotros de una manera racional que para ellos no lo es. Nosotros les decimos, ahí tienen el mar. Tenemos los tratados que les permiten a ellos acceder al mar en las mejores condiciones que ningún país del mundo. Pueden viajar sin ningún problema, a ver el mar, a participar del mar. Tienen empresas que tienen en distintas partes de Chile salida el ferrocarril de Oruro a Antofagasta, el ferrocarril de Arica a La Paz. Tienen todo. Sin embargo, la visión de ellos, de la relación con Chile, la hacen a través del mar. ¿Qué vamos a hacer con Bolivia y cómo manejar las relaciones con Bolivia? Bolivia es uno de los tres vecinos. Y con Bolivia nos interesa, y a mí personalmente, mi abuelo vivió durante ocho años en Bolivia. Algunos de mis tíos nacieron en Bolivia. Se fue contratado por Patiño a trabajar como gerente del Banco Mercantil de Oruro. En ese tiempo, gran sede de toda la riqueza minera boliviana. Y tienen los mejores recuerdos de Bolivia y de la gente boliviana. Sin embargo, el tema del mar ha seguido profundizándose. Y ha sido la historia de la relación chileno-boliviana desde el tratado del año 1904. Y enseguida recordémonos que cuando parte la sociedad de las naciones, el primer reclamo que se hace por parte de Bolivia y por parte del Perú para echar abajo los tratados y considerar que debíamos volver a la situación anterior de la guerra, en el caso boliviano, al tema del mar. El problema central de qué hacer con Bolivia, en mi caso y en mi manera de pensar, creo que la manera como se ha planteado el tema del mar, no es lo mejor en el caso chileno. Yo creo que nosotros debiéramos, en el caso de Bolivia siempre, preguntarle a Bolivia qué ofrece. Nosotros como país no podemos entregar, regalar, porque esto nos pertenece a todo. Y se ha ganado un buen alí, cuando se desarrolló la guerra existían otras normas internacionales, hoy día eso lo ganaron nuestros bisabuelos y ha sido parte integrante del territorio chileno hasta el día de hoy. Han habido intentos de negociaciones, han habido intentos de negociaciones con canje territorial, pero creo que el tema debiera ser llevado de una manera diferente. ¿Qué ofrece? Y yo estoy convencido de que si Bolivia nos ofrece algo que a nosotros nos interesa, por algo que a ellos les interesa, podemos llegar a un gran acuerdo. ¿Cómo se puede aprovechar la relación que tenemos con muchos sectores bolivianos? Ahora, ha cambiado también la política de Bolivia. En el caso boliviano, Evo Morales, por primera vez durante mucho tiempo, logró consolidar un gobierno fuerte y con un gran apoyo. Pero por el otro lado también con grandes resquebrajamientos internos, porque el gobierno de Evo Morales está sustentado fundamentalmente por los sectores de La Paz y del Alto. Y enseguida hacia la región, hacia el Brasil, prácticamente los apoyos van disminuyendo en forma bastante grande. Es decir, hay un cambio dentro de la política boliviana en ese sentido. Pero tenemos que hacer esfuerzos, y los esfuerzos yo creo que se construyen siempre a largo plazo. Y la manera de... si hay nuevos sectores políticos en Bolivia que no nos conocen, hay que ir especialmente a trabajar con esos sectores para que nos crean. Para que nos crean, dentro del terreno diplomático, y nosotros lo sabemos, a uno no le van a creer por el hecho de ser diplomático, ser diplomático de Perú, de Bolivia o de Argentina. Primero van a querer conocer a la persona, y enseguida van a creerle a esa persona que a su vez representa un país. Y eso creo que tenemos que hacerlo también en el caso de Bolivia. Pero es un tema también tremendamente complejo, porque creo que lo más difícil es desapasionar y hacer razonar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!